Compre usted migas de pan, doce migas de pan, doce migas de pan, cuesta no más. Compre pan, es un cantar, mientras se ven las apes llegar. Allí están las estatuas, también de los santos, parecen oír su cantar. Tal vez con sus labios de piedra sonríen cuando alguien se acerca a comprar. Su pregón da siempre emoción, es un ruego que va al corazón. Compre usted, tenga piedad, compre, compre migas de pan. Amén. Amén. Amén.